¡Hey! ¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Chino Retro. Bienvenidos a todos mis cracknalitos. Pues nada, ya llegó la actualización de FIFA 20. Y dice, hola aficionados de FIFA, la última actualización de FIFA 20 ya está disponible e incluye los cambios que se presentan a continuación. Y veamos, vamos a ir analizando poco a poco lo que nos compete, que es Ultimate Team. Y por ahí la bandita nos estuvo preguntando sobre la Comebol, a ver qué viene. No hay nada, los jugadores ya no podrán realizar animaciones de captura contextual mientras esté en un estado de encare. ¡Ojito! Creo que aquí están quitando, creo que están quitando el bug para Squad Battles. Creo que están quitando el bug de Squad Battles. Precisión ligeramente mayor de la magnitud de las entradas del Justicán analógico en partidos online. Este cambio es más notorio al apuntar con un tiro de penal durante un partido online. Bueno, mejoraron lo del penal, que luego querías moverle y se movía demasiado en los tiros libres también. Dice, sensibilidad de aceleración ligeramente reducida, bajaron la velocidad. Se resolvieron los siguientes problemas. Tras un movimiento habitual y al mismo tiempo en posición de balón, los jugadores a veces realizaban una entrada en lugar de un tiro solicitado. Eso sí, se abordaron casos raros de un recogepelotas que trataba mucho en el bull. ¡Ay no mames, si yo nunca lo vi! Ahí viene, en Ultimate Team. Se realizaron los siguientes cambios. Se agregó un indicador de pin numérico. ¡Ojito! Ahí está el pin numérico. Vamos a ver si ahorita ya lo tenemos. En el vestido, ok. Las barras de pin permanecerán en la pantalla del vestíbulo y representarán los siguientes valores. 5 barras indica 30 milisegundos o menos. 4 barras indica entre 31 y 76 milisegundos. 76 milisegundos es fatal, hermano. 3 barras indica entre 77 y 100 milisegundos. También ya va mal. 2 barras indica entre 101 y 150 milisegundos. Y una barra indica 150 milisegundos o más. Se agregó una pestaña de rasgos a la ventana de detalle del jugador que describe todos los rasgos que tiene el artículo del jugador seleccionado. Se resolvió en los siguientes problemas. Las recompensas del artículo del jugador del objetivo de temporada 30 de nivel 30 mostraban incorrectamente. Así que tienen arriba que no tenían contratos. Un icono fuera de contrato. Esto solo era un error visual. Modo carrera. Se abordaron los siguientes problemas. Algunos elementos del paquete de presentación de la Premier League permanecieron en la pantalla durante el juego. No he jugado en modo carrera, pero ya resolvieron eso. Creo que algo de la Premier League. Se eliminó el texto fuera del lugar en las historias de las noticias relacionadas con la Comebol. Ojito. Resolvieron algo de la Comebol en modo carrera. Futbolta. Realizamos el siguiente cambio. Se eliminaron las celebraciones corriendo. Gráficos. Actualizaciones de varios uniformes. Hay varios uniformes ya en el FIFA. Gracias a todos por sus comentarios en curso de la temporada de FIFA 20. Les brindamos más información y novedades según estén disponibles. El equipo de FIFA. Pues veamos. Creo, creo que ya quedó. Para la gente que preguntaba. Ya está la nueva actualización. A mí me acaba de salir. Ya se actualizó. Entonces veamos si ya sale lo de los PIN. En un partido de... En un partidito de FIFA, hermanos. Veamos. Vamos a probar División Rivals. A ver si ya trae lo del PIN. Veamos. Veamos. Le damos. Avanzar. Es un videito rápido, hermanos. Para la gente que me lo pidieron. Ya está la nueva actualización. Y lo checan para ver si... Lo del modo carrera ya les quedó resuelto. Había varia banda que me preguntó sobre el modo carrera. Que no salían algunos equipos de la Libertadores. O... O querían jugar Libertadores y no les salía. Ojito. Se tarda muchísimo. Y supuestamente... Arreglaron lo del PIN. Yo no... Yo de verdad no... No le veo mejoras a cada actualización que hace... La gente de FIFA. Yo creo que la mejor... Y la más sana... La solución sería... Poner servidores... Mejores. Invertir en sus servidores. En lugar de actualizaciones. Ya que los servidores... Mejoran... La conectividad entre... Entre más gente. Y las actualizaciones... Pues realmente yo no he visto... Mejoras en las actualizaciones que han sacado. El ejemplo está aquí. No me conecta... Con nadie. No me conecta con ningún jugador. No me conecta con ningún jugador. Pues no sé. Volvemos a buscar. Dice buscando rival. Y así nos vamos a pasar un buen rato hermanos. Nada. No hay... No hay nada. Carajo. Supongo que la... Actualización ya está disponible en Xbox, Playstation 4. Y... Veamos como... Como nos va con la actualización hermanos. Por el momento no... No encuentro... No encuentro partidos. Vamos a cerrar la aplicación y volverla a prender. Solo quiero que vean... Que ya está... Ahí está. Añadido descargas FIFA versión 1.17. Creo que apenas se está descargando. Pero a mí ya me salió en Ultimate Team que ya estaba. Ahorita lo vieron ustedes. Pero me dice en estos momentos que se está descargando. Veamos si es así. Y si lo descarga rápido. Lo probamos rápido. Para que todos ustedes se den cuenta hermanos. Pues los invito a suscribirse a la gente que no está... Que no está suscrita al canal. Que dejen un comentario. Un buen like. Activen la campanita hermanos. Para que no se pierdan ningún video de Chino Retro. Estamos haciendo streams en YouTube de manera diaria. Como subiendo también... No, va a tardar 19 minutos hermanos. Pues bueno, ya está la actualización. Vamos a dejarlo aquí y lo probamos. Les voy a ponerlo en el momento. Dice actualización... Actualiza la aplicación para usar qué. Pero bueno, les voy a poner aquí una capturita. De cómo es que se ve el... Lo del pin y todo eso. Que no es tan relevante. Pero bueno. Aquí está hermanos. Así se ve. Es de esta manera. Y así. Ok. Control Z. Ok. Es este. Es este. De esta manera se ve. Te va a mostrar a cuántos pines están. Y esta es la actualización hermanos. Pues bueno. Nada. Nos vemos. Hermanitos. Nos vemos. Les mando un fuerte abrazo. Ya está la nueva actualización. La vamos a estar probando mañana en stream. Y que tengan una excelente noche hermanos. Un excelente día. Un excelente martes. Dependiendo a qué horario estés viendo el partido. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo suscribirse al canal. Activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video de Chino Reto. Hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.